Música Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de Dice que no me conoce Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su bebé Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto que no has olvidado Y tranquila ma', no pasa na', enloqueciste pero maná' Pedías al Cristo que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma', no pasa na', conozco ya tu debilidad Están solo un par de coma pa' conocerte a la intimidad Toma, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Desbrizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Desbrizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer